¡Buenas tardes! Cuando comprendemos que el futuro es un regalo, nosotros hoy estamos aquí, tenemos la responsabilidad de conquistarlo desde el compromiso, el esfuerzo y el consenso. Ministro de Industria y Energía y Turismo, Vicepresidente del Gobierno Canarias, Presidente del Parlamento, Delegada del Gobierno, Presidente del Camilo de Gran Canaria, Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Autoridades civiles, militares y judiciales, Representantes de Oveñegés, Querido José Carlos Francisco, Presidente de COE Tenerife, Medios de Comunicación, Empresarios, Amigos. Gracias a todos por compartir con nosotros un día tan especial para las organizaciones empresariales. Hace justo un año, en este mismo lugar, celebramos que España, tras nueve meses largos, había salido de la Recesión. Con la misma objetividad, hoy podemos afirmar que nuestra economía crece. Es verdad que no nos cuesta creerlo. Es verdad que la recuperación con mayúsculas solo habrá llegado cuando hayamos recuperado una buena base del tejido empresarial y del empleo perdido. Es verdad que todavía existe el riesgo y un largo camino por recorrer. Pero no es menos verdad que nuestra economía crece ya a ritmos cercanos al 2%, que somos el país que más crece de la Unión Europea y que los mercados internacionales apuestan de forma decidida por España. De nosotros depende que esta mejora llegue en mayor o menor medida a los ciudadanos. Esa es nuestra responsabilidad. La sociedad nos exige una gestión impecable de los recursos y no podemos desagradarlo. En 2014, hemos creado más de 50.000 nuevas empresas y algo más de 400.000 nuevos puestos de trabajo. Hemos llevado a cabo reformas estructurales. Crecemos, creamos empleo y nuestras empresas salen con éxito al exterior. Superada la recesión y estabilizando los indicadores macroeconómicos, nos toca ahora gestionar el crecimiento y mirar al futuro con optimismo. Volver a soñar con nuevos proyectos para recuperar lo antes posible una buena parte del tejido empresarial y el empleo destruido en los últimos años. Ha llegado el momento de creer en nuestras responsabilidades, de confiar plenamente en nosotros mismos, en nuestras empresas y familias, en nuestros sindicatos, en nuestras administraciones públicas, en nuestros funcionarios y en nuestros políticos. Nuestro ordenamiento jurídico es la línea roja que ninguno debemos pasar. Seamos implacables. Cada uno desde nuestra responsabilidad. No permitamos que se ponga en riesgo nuestro sistema con proyectos o conductas que no tienen encaje legal, ético o moral. Tenemos instituciones sólidas. Sin duda, por lo que es armadas al mundo, confiamos en ellas. No demos ni un paso atrás. Busquemos un consenso. Trabajemos por lo que nos une. Busquemos un punto de encuentro. No rupturas. Hagamos todos un esfuerzo por serenar el debate. Hemos que centrarnos todos en nuestra máxima prioridad, la recuperación del empleo. Necesitamos apoyo público para relanzar la inversión productiva. Lo hemos dicho muchas veces. Sin inversión no hay actividad y sin actividad difícilmente podemos crear empleo. Hace falta más inversión por parte del Estado. La inversión por habitante en Canarias sigue por debajo de la ley nacional, a lo que se une la ausencia de apoyo por parte del gobierno canario de inversión. Los presupuestos para el 2015 tristemente vuelven a reducir la inversión. Estamos ante un grave error. porque la mejor arma de la unidad económica con que cuenta la administración canaria para el crecimiento son precisamente las políticas de inversión. La ley de ideas tributarias recientemente aprobada por el gobierno económico vuelve a incrementar la inversión fiscal y a penalizar a nuestra principal actividad el delito. Ya no podemos resistir más unidad de impuestos. El número de parados es nuestro principal problema en Canarias. Todos nuestros recursos, políticas y medidas económicas deberían destinarse a resolverlo. Nos alegra ver cómo mes a mes aumenta el número de afiliados a la seguridad social. Más de 22.000 el último año. Una gran parte de ellos corresponde al sector turístico. Los empresarios no olvidamos el alto número de personas desempleadas. Más de 265.000. Muchas de ellas sin derecho a prestación alguna. Esto no solo es un problema económico. Es un problema social. De primera magnitud. Exige un mayor esfuerzo por parte de todos nosotros. Celebramos la reciente aprobación de la parte fiscal de nuestro régimen económico y fiscal. el gobierno de España, el gobierno de Canarias y todas nuestras organizaciones empresariales hemos contribuido a este éxito. Las organizaciones empresariales queremos el mejor REF posible para la sociedad canaria. Y ya hemos empezado a trabajar para mejorarlo en la revisión que tendrá lugar en 2020. Tarea en la que iremos de la mano de nuestras universidades y la sociedad civil para generar lo que esta vez hemos echado de menos. Trabajo en equipo y debate. Comparto con nuestro consejero de Economía y Hacienda Javier González Ropil que el REF no es la solución a los problemas. Es un instrumento para solucionar los problemas. como bien dice el gobierno de Canarias es el principal instrumento que tiene las islas para su desarrollo incentiva la actividad económica y neutraliza los sobrecostes por nuestra lejanía e insularidad para situarnos en igualdad de condiciones. Por tanto lo que ocurra a partir de ahora depende de nosotros de nuestro Parlamento Canarias de nuestros cabildos y de nuestros ayuntamientos. Propiciemos que Canarias vuelva a ser una comunidad en la que se puedan hacer cosas en la que las administraciones públicas tengan un papel facilitador de la actividad económica comparable entre las regiones más desarrolladas del mundo. Como región ultraperiférica necesitamos propensaciones pero más que eso y lo digo como convicción necesitamos que nos dejen trabajar que nos dejen ser creativos que nos dejen arriesgar que nos dejen seguir dando saltos en el desarrollo económico de nuestra tierra y en el bienestar de los que aquí vivimos como los que en su día promició la agricultura de exportación más tarde el turismo con el desarrollo de puertos y aeropuertos y en el futuro cualquier actividad económica en la que el mercado nos permita ser competitivos necesitamos una nueva forma de gestionar canales necesitamos nuevas herramientas necesitamos alinear los diferentes ámbitos de la administración pública necesitamos administradores comprometidos y capaces de gestionar el crecimiento necesario para garantizar el nivel de servicios básicos que todos deseamos necesitamos que nuestras cifras compitan en igualdad evolución sin competencia no hay crecimiento ni empleo y en canales nos hemos acostumbrado a renovaciones proteccionistas que limitan la competencia entre empresarios y entre las diferentes lidas nos sobra intervencionismo nos falta seguridad jurídica y nos sobra y nos sobra la necesidad de los poderes públicos expresamente prohibida nuestra constitución como presidente de la confederación canaria de empresarios pido moderación y respeto moderación en nuestras actuaciones y respeto al ordenamiento jurídico a la constitución a las competencias de cada administración pública a las asistencias judiciales y a la libertad nacional cualquier opción o estrategia política debe ser defendida como libertad sin olvidar que facilitar la actividad económica para que se genere empleo en todos los sectores es nuestra responsabilidad es nuestra obligación nuestro sector turístico es moderado a pesar de las trabas administrativas que soporto lidera la obligación del empleo turístico en España entiendo que no debemos exigirle más de lo que puede dar especialmente en estos momentos en los que el gobierno de Canarias tiene congelado su crecimiento la creación de empleo en cantidad sinciente tiene que venir de la suma de todos los sectores de los tradicionales y los emergentes la industria la construcción la agricultura el comercio y el cada vez más dinámico sector de la humanidad y el sector de la humanidad crecimiento azul en el que se focaliza la generación de un potente sentido industrial y de servicios en torno al turismo de dulceo la logística y las protecciones la construcción antes de lo previsto se incorpora al crecimiento y la creación del empleo en Canarias estamos perdiendo una enorme oportunidad en crear empleo en este sector nuestro parlamento debería revisar la materia turística lo que permitiría el acceso al trabajo de numerosas familias el sector del comercio duramente castigado por la crisis ya que es el desesmulio de 2003 el sector energético prioritario para Europa y para España también debería ser como a Canarias adoptemos las medidas necesarias para alcanzar este objetivo la agricultura nuestra gran preocupación especialmente el sector del tomate para el que pedimos máxima sensibilidad por las especiales características del empleo que genera y por lo que representa en nuestro territorio considero necesaria una apuesta firme por la formación y los nuevos emprendedores única forma de consolidar nuestro desarrollo económico y garantizar el futuro de todas nuestras cifras para finalizar nuestra versión me gustaría resaltar la labor de nuestra organización empresarial la confederación canaria de empresarios mantiene los principios que la han llevado a ser una organización respetada por la manera de representar los intereses de nuestros empresarios el respeto que nos hemos ganado con el tiempo entre empresarios gestores públicos políticos y representantes sindicales así lo antiguo ahora que se vuelve a hablar sobre las claves del éxito de la ética y de los valores creo que lo importante es mantener siempre unos principios que todos deben compartir es nuestra voluntad llevar a cabo una gestión responsable y profesional con vocación de servicio en favor de los empresarios y sus intereses y de la sociedad de su conjunto continuaremos aportando valor añadido desde la eficacia y la transparencia en todas nuestras actuaciones garantizando como objetivo prioritario el crecimiento y desarrollo de todos los sectores en la zona de Fuerteventura y Gran Canaria el trabajo y el esfuerzo principios inspiradores de todas nuestras acciones son un reflejo de lo que a diario hacen los empresarios canales que con orgullo representaban como nos pedía nuestro alcalde Juanjo Cardona el pasado 4 de diciembre en el primer encuentro de empresas solidarias y ONG de las que tanto tenemos que aprender sobre cómo gestionar la crisis las organizaciones empresariales trabajaremos para que nuestra sociedad sea inclusiva también debo reconocer la labor tan importante que viene desarrollando los indicados sin el pacto de moderación salarial que acordamos con ellos para el trienio 2012-2014 y que espero reeditemos más al escenario actual no hubiese sido posible la recuperación económica que empezamos a recibir nos queda un largo camino de no recorrer tenemos que continuar llevando a cabo reformas estructurales entre las que la simplificación administrativa debe ocupar un lugar prioritario aún siendo conscientes de los muchos problemas que todavía tenemos la solución no pasa por dinamitar las instituciones la solución la solución por tener instituciones alineadas en la defensa y interés general de la sociedad la solución pasa por el compromiso de mejor y esfuerzo de todos los sectores empresariales la solución pasa por la responsabilidad social de nuestros sindicatos desde la confederación canaria de empresarios entendemos que el futuro es algo que conquistamos cada uno de nosotros alineados hacia un mismo objetivo una canaria en la que la actividad económica y el empleo sea una realidad y ese es mi deseo para el 2015 a todos feliz año